Vamos a volver a la derecha. Me gusta decir como quisiera Porque voy por el amor no es de la tierra Contra, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta vivir en tu arrepiado Los modos que te quedan Ponte a la risa y desnada la detención Ponte a saber, ponte a saber Ponte a la risa y desnudarte a mi amor Ponte a la risa y desnudarte a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!